Vale, vamos a intentar Vamos a intentar realizar paredes ¿De acuerdo? Paredes Sí, vamos Para el espacio, que ya está aquí, eh, está ahí, que ve Hasta aquí está ahí, que ve Eso es, el espacio es bueno Paredes, jugadores interiores, siguientes pasos diagonales Eso es, no está, no está más Hay hombre libre Nos indicamos quién es Toma Toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Alvaro. Alvaro. Álvaro. Álvaro. ¿No puede estar todo el rato solo Iñigo con uno? Hay que cerrar. Gracias. No sale, no sale. Movimiento. Aymar. Movimiento. Vale, salimos de ahí, Aymar. Cacias. Morriconton! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ya está con la respuesta. Ahí está... Hace lo que se ha hecho el tema. Cacias de la cruz. ¡La cruz! ¡La cruz! ¡Eso es! ¡Aquí es buena! ¡Ah! ¡Esta está bien, Martín! ¡Venga! ¡Solo, solo, solo! ¡Aitor! ¡Allí, allí! ¡No piense! ¡Mira, por ahí! ¡Di, va! ¡Por! ¡Dale, Aitor! ¡Dale, Aitor! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡El trabajo de retorno es más importante! ¡Aquí es la fiesta! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Dale, mira alto, Álvaro! ¡La línea de pase no se la ves por detrás de ahí! ¡Bien! ¡Va, pa, vuelta! ¡Va, va a superar por dentro, eh! ¡Siempre! ¡Era, vieta para vuelta! ¡Eh, eh! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Eso le llega! ¡Eso le llega! ¡Hay que seguir, verba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gárala, gárala! ¡Álvaro, por qué no te cierras! ¡No! ¡Pero! ¡Saca el balón, Martín! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Alvaraca! ¡Dónde tú! ¡No! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Gracias! ¡Alaro, alvaro! ¡Alaro, no tienes nadie ahí! ¡Está mucho más bajo que tú! ¡Todo, todo! ¡Eh! ¡Estabas abierto, Álvaro! ¡No estabas aquí! ¡Alaro, mamá! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Vamos! ¡Todo, todo! ¡Vamos! ¡Fuera, adelante! ¡Fuera, adelante! ¡Fuera, adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Verdad! 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 Trabajo, trabajo. Vale, dejo balón y me voy al sitio. Trabajo defensivo, Martín. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Avente a todos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias… ¡Gracias! Bloquen, bloqueo ¡Moco ya aquí! ¡Gracias! Bueno, hey, una idea ¡Eh! ¡Ahí como! ¡K Abd!! 6 ¡No! Gracias. 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 ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Bien eso! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga para acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Aquí ya! Cuéntanos. ¡Buen Frageh doctor aujourd! ¡Fuera, fué! ¡Fuera, fué! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Saltó!